a instantes justamente de hacer su entrada ¡Ah, cabanaca! El tema de rock interpretado por Mariachi Así suena México Así le encontramos la solución a todo, señor Vargas Esto, esto es impresionante y no lo habíamos visto ¡Aquí está Saúl Canelo Álvarez! ¡Qué manera de presentarse! No solamente para la gente que está aquí en el Alamodón Sino para todo el mundo Porque todo el mundo sigue esta pelea Y todo el mundo escucha nuestra música Y ve a nuestras bailarinas Y nuestro folclor Y el mejor peleador Sin duda alguna, Lama Es grandioso Es bueno Es ejemplar Que se cuiden los detalles Parece que una nueva era Inaugura el boxeo profesional Con todo este tipo de cosas ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo!